Hola mis chiquitines, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Edja Barragán y adivinen que hoy salió mi libro Encontrando el Camino, ya lo pueden adquirir a través de Amazon está en copia física y digital, acá abajito les dejo todos los detalles El tema del día de hoy es un tema que me habían pedido muchísimo, que es sobre el Espíritu Santo y la verdad que no lo había hecho antes porque hay ciertos temas que obviamente me tomaron un poquito más de tiempo tener toda la información, necesitan y requieren un poco más de planeación y debido a mi horario loquísimo no lo había podido hacer, pero el día de hoy estoy muy emocionada de tenerlo con ustedes porque yo sé que es bastante importante y a veces puede ser un tema que no entendemos un poco ni por qué y bueno obviamente no les puedo explicar todo, 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 todo se necesitan diferentes videos y poco a poco vamos a ir hablando cada vez a más profundidad de ciertos temas bíblicos pero el día de hoy espero poderles dar algunas bases necesarias para que entiendan quién es el Espíritu Santo lo primero por entender que es un poco complicado que mucha gente, especialmente los que no son creyentes o nuevos creyentes no comprenden, es Dios, que siempre hablamos de la Trinidad la palabra Trinidad no viene en la Biblia pero es una palabra que hemos usado porque habla de tres, ¿no? de la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo este concepto lo agarramos obviamente por áreas bíblicas donde se refiere a Dios Padre, Dios Hijo de Dios y Espíritu Santo como la misma persona pero representado en tres que a veces decimos, pero cómo, o sea, tres en uno, pero sí haciendo uno y tenemos estas preguntas y lo único que te digo es que no va a haber una manera que lo comprendamos en el punto de que no es algo que tú y yo vivimos o que lo podemos explicar con algo físico que nosotros podemos ver muchos explican como en el huevo, ¿no? que está la cáscara, la clara, la yema, algo así y bueno, en la palabra de Dios conforme vamos leyendo vamos viendo los diferentes roles que tiene cada uno pero que todo vuelve a ser, en inglés se dice Godhead, que es como la cabeza de Dios no sé si hay una palabra en español, a veces batallo con estos temas teológicos porque yo estudio teología en inglés y no sé cierta terminología en español pero voy a hacer lo mejor posible obviamente este tema va a ser 100% decirles mil versículos bíblicos porque esto no es algo que yo les voy a explicar en el yo pienso, yo creo, mi experiencia es qué dice la Biblia, entonces vamos a ir al very comienzo, al mero comienzo de la Biblia de los tiempos, Génesis 1, 1 al 2 dice aquí podemos ver que está hablando de Dios y está hablando que su espíritu se movía alrededor de esto vamos a ir a Juan 1, 1 que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios el verbo siendo Jesús, entonces aquí ponemos al mero comienzo de todo a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo todos en el mismo instante, cada uno tenía su rol distinto que después también podemos hablar sobre la creación si gustan pero bueno, nos vamos a enfocar en esto porque si no, nos vamos a revolver como podemos ver, aquí están los tres desde el comienzo mucha gente dice, no, el Espíritu Santo vino hasta después o Jesús, no, Jesús llegó hasta después, hasta cuando nació en esta tierra después ya se quedó eterno, no, desde el comienzo los tres han sido parte de todo y lo dicen muchas veces en la Biblia lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no dice Espíritu Santo y no dice Jesús pero cada vez que tú lees en el Antiguo Testamento que diga el ángel de Jehová o el ángel de Yahweh o el ángel de Dios está refiriendo a Yeshua, a Jesús, al Hijo y después va a hablar del Espíritu, no dice Espíritu Santo pero dice el Espíritu, el Espíritu de Dios estaba sobre esta persona y el Espíritu hizo esto y el Espíritu hizo lo otro entonces rápidamente, algo súper rápido es que Dios Padre nunca ha salido del ambiente espiritual jamás ha bajado de su área divina donde Él está cuando se aparece en persona física siempre es en la figura de Jesús, Yeshua y el Espíritu Santo es el Espíritu porque tú y yo somos espíritus y Dios es espíritu pero me estoy adelantando, ahí voy a eso como les digo en el Antiguo Testamento se mencionan diferentes áreas donde podemos aprender de esto y algo súper obvio que hemos visto que es la gran diferencia bueno, no es la gran diferencia hay muchas diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento pero una de ellas es que antes no toda la gente tenía acceso a Dios solamente ciertas personas escogidas tenían comunicación con Dios solamente ciertas personas tenían el Espíritu de Dios solamente algunas personas por eso existían los templos por eso existía el Tabernáculo existían los sacerdotes todas estas cosas que ya no existen hoy en día porque hoy en día tú y yo tenemos acceso al Espíritu Santo de hecho en Hechos en Hechos habla sobre una profecía en Hechos 2 habla sobre una profecía que se está refiriendo a Joel que está hablando de qué va a pasar en los tiempos finales en los que estamos tú y yo y bueno, esto está en oigan, no puedo encontrar Hechos acá está Hechos no sé por qué está buscando Hechos hacia el final bueno, Hechos 7, 2 Hechos 2 ah sí, pero estoy en el rey Hechos 2, 16 al 18 dice más esto es lo dicho por el profeta Joel haciendo referencia a la profecía de Joel 2, 28 al 32 dice y en los posteros días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños se me acaba la batería voy a apurarme y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán entonces, ¿qué pasa antes? solamente algunas personas tenían el privilegio pero dice que después va a llegar el momento donde Él derramará su espíritu sobre toda carne y déjame decirte que estamos en esos tiempos donde Dios ha derramado su espíritu sobre toda carne en Juan 16, 7 dice pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya Jesús está diciendo esto porque si yo no me fuera el Consolador que es el Espíritu Santo no vendría a ustedes mas si yo me voy yo se los enviaré cuando Jesús caminaba en esta tierra Jesús estaba físicamente en la forma física solamente estaba donde ellos estaban pero Jesús les decía va a llegar este momento donde les conviene que yo me vaya porque cuando venga el Espíritu Santo ustedes jamás van a estar solos por eso nos dice que nunca estaremos solos porque yo sé que el Espíritu Santo mora en mí y en su palabra dice que su espíritu mora en nosotros los creyentes por eso somos bautizados también no solamente en agua pero tenemos que ser bautizados en el Espíritu y el Espíritu Santo está a nuestro alrededor y puede estar con nosotros siempre entonces podemos decir bueno pero porque el Espíritu Santo y algo que tenemos que comprender es que acceso al Padre solamente lo adquirimos a través de Jesús Jesús tuvo que morir en esa cruz para que ahora tú y yo pudiéramos tener ese acceso de hecho en su palabra dice que podemos pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús y pedírselo al Padre pero tenemos ese acceso por el sacrificio de Jesús pero obviamente Jesús no está aquí en la forma física pero tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros siempre ahora os voy a leer como 80 versículos para que discutamos un poquito sobre el rol que juega el Espíritu Santo qué significa tener el Espíritu Santo etcétera etcétera que obviamente son algunos versículos de muchísimos que podríamos entrar en detalle pero nuevamente este video no es para decirles todo lo que tienen que saber pero tal vez para darles alguna idea que ustedes vayan a estos pasajes que los estudien a más profundidad y que poco a poco vayamos entendiendo cada vez más sobre quién es Dios pero bueno vamos a ir a Juan 16 del 13 al 6 Juan 16 del 13 al 6 y dice del 13 al 6 sí y dice pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y nos lo hará saber dentro de la cabeza de la trinidad de Dios hay un orden Dios Padre va primero Dios Hijo va después y Dios Espíritu Santo es el tercero cada uno se somete al otro entonces aquí está diciendo que el Espíritu de verdad nos va a saber hacer la verdad de hecho hay un pasaje que ahorita no recuerdo no lo planeé pero ahorita me acordé que es cuando los discípulos están preocupados entonces dice dice que ustedes no se tienen de preocupar si los llevan delante de un tribunal donde ustedes tienen que hablar y defenderse dice que el Espíritu les hará saber qué tienen que decir podemos ver que el Espíritu Santo está lleno de verdad lleno de la palabra de Dios nos consuela y nos guía hasta ahorita qué es lo que estamos leyendo podemos ir a Efesios 3 del 16 al 17 que dice para que os dé conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor después en Gálatas nos habla sobre los dones que está en Gálatas 5 del 22 al 23 nos habla de los dones del Espíritu Santo que nos enseñan muchas veces que es amor gozo paz paciencia bondad benignidad fe templanza mansedumbre contra tales cosas no hay ley que esto lo hice en el otro video les contesto los dones espirituales pero el punto lo que voy con esto es que estos son frutos del Espíritu Santo frutos de evidencia de que el Espíritu está dentro de nosotros y a él le podemos pedir al Espíritu Santo que nos dé guianza que nos ayude que nos dé esa paz que nos dé ese gozo que nos dé esa templanza que nos dé esa benignidad que nos dé esa fe que necesitamos todos los días podemos ir después a Romanos 15 13 que dice y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo juega parte súper crucial y esencial dentro de nuestra vida espiritual porque al final de cuentas tú y yo también somos espíritu aquí viene otro súper interesante que está en Juan 4 24 que dice Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adore Dios no tiene un espíritu Dios es espíritu a diferencia de tú y yo nosotros tenemos un cuerpo físico pero también tenemos nuestro espíritu dentro de nosotros Dios es espíritu por lo tanto estamos en esta en esta batalla que siempre estamos hablando de lo espiritual y lo carnal una cosa es lo físico otra cosa es lo espiritual en lo espiritual lo alimentamos con la palabra de Dios nuestro espíritu alaba a Dios obviamente necesitamos de la carne también porque pues somos un esqueleto también pero está hablando aquí que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad porque Dios es espíritu nuevamente confirmando sobre lo de la trinidad aquí está uno súper 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 bueno que yo creo que nos ayuda un poquito a entender a más profundidad todavía está en Romanos 8 26 que dice y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles el espíritu santo es en inglés dice helper en español dice consolador también es una forma de eso un ayudador el espíritu santo forma parte de nuestras vidas está en nosotros nos ayuda nos guía nos comunica con Dios nos ayuda en el área obviamente espiritual y por último que nuevamente digo hay muchos versículos muy importantes pero creo que este también nos ayuda a entender porque cuando Jesús estaba hablando en esta tierra él decía que teníamos que permanecer en él y aquí dice en primera de Juan 4 13 que dicen en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros como está nosotros estamos en él y él permanece en nosotros en que nos ha dado de su espíritu el espíritu santo a veces no lo hablamos lo suficiente hablamos de Dios de la cabeza como padre y hablamos de Jesús pero también el espíritu santo fue una parte súper importante dentro de nuestras vidas que necesitamos conocer más aprender más que personalmente también yo que también es pedirle al espíritu santo el discernimiento todas esas cosas que vienen con el espíritu santo son muy importantes para nuestra vida espiritual porque de eso hablamos la vida espiritual en el espíritu y aquí le hablamos al espíritu santo entonces espero que este día les haya dado alguna idea que haya podido no resolver sus preguntas claro que en este video no es suficiente pero que tal vez vean algunos versículos de una manera distinta que abran sus biblias y que digan wow quiero estudiar este versículo que se refieren a estas palabras vayan a las raíces originales del lenguaje ver a que se refiere al espíritu santo porque es tan importante conocer de él como también es importante conocer de Jesús para poder entender todavía más profundidad lo que dice la palabra de Dios pero bueno eso es todo por el día de hoy yo soy H. Barragán no se les olvide ir ahí abajo para ver todos los detalles sobre mi libro y nos vemos por aquí después ¡Suscríbete al canal!